¿Qué pasa con la botella, Luis? hey bro you're good? yeah y me dice una señora oye es tu papá quien? my sanjuel andre so many done sanjuel yyyy 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 i'm pisteando no se porque in todos mis videos de este man anda pisteando en todos los videos bro i bet you like this hair is fucked up over here i don't even have to look and i already know how it looks el philly cheese steak ya caaron los requintos y ya caaron los requintos y ya caaron los requintos Yyyy ¿Qué es lo que te dices? ooo Ya estuvimos en el estudio todo el dia por que estabamos acabando de grabar toda la cancion la estaban arreglando entonces regresamos bien tarde al hotel pero ahorita estamos en el mall and we're buscando porque hoy nos vamos a subir en un yate a grabar las últimas una de las últimas escenas me traje la cámara ahí ya acabamos ahora van a estar como allá arriba ya es probablemente un vlog jeeees oh you shut? we're not gonna be cold for sure now it's alright all right jeeees 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 ¡Suscríbete al canal!